bienvenido al canal de william delgado suscríbete comparte para más vídeos como estos bueno camaradas pues ahora vamos a poner el trim de las ventanas le vamos a poner su cinta como no encontramos la agua es la otra cinta que ves por las ventanas que es más angosta que está entonces le vamos a le vamos a estar partir la mitad y le vamos a poner de esta misma okidoki camaradas pues vámonos a la vez rápida tu nunca bueno camaradas pues tuvimos que que romper ahí arriba porque si no la tabla no iba a dar y ya le había puesto la flash en de aquel lado el tape y resultó que don pedro me recordó que teníamos que mochar ahí primero entonces ya tuve que quitarlo y ahorita lo vamos a poner otra vez ya que ya está cortado para que no nos vaya a pasar lo mismo primero échenle medidas y luego le ponen la plaza jejeje bueno vámonos fuga bueno camaradas pues como pueden observar ya ya quedó así y ahorita nada más me falta mocharle aquí que me queda un poquito más grande pero le puse unos clavos como aquí no hay luz entonces nada más le estoy poniendo unos clavos con la mano galvanizados para que ya quede y cuando haya luz le voy a clavar con la pistola todos los que le faltan nada más le estoy puntaleando pero si ya tienen ya lo tienen listo ustedes clave yo no más porque no hay luz aquí tengo que improvisar con clavitos de mano pero ahí tal vez voy a dar un toque para que vean y así quedó ya nada más falta cortarle esa orillita que queda larga como les dije acá queda flat ya y ya y sopas perico ok la que sigue pues así es como queda camaradas este pollito ahí quedó la otra hace falta más clavos para con la pistola pero hasta que no haya luz ya vinieron a ver los de la luz a ver si mañana pasado la ponen por qué así y sin generador ni nada no la hace uno pero ahí está ya vamos adelantados cuando venga nomás y ya y estás y estás como dice don pedro vámonos camaradas bueno camaradas ahora lo que sigue es esa de ahí el detalle está que que hay que quitar toda esa lámina que está ahí que de onda y entre lame y lame entre melón y melón don pedro aquí acarreando todo de una vez entonces vamos a a proceder a quitar ese animal me voy a brincar la cerca de una vez valiéndome sombrilla y vámonos para aquel lado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya miren como quedo. Ya toda la cinta puesta para que... Nada mas... Aquí se la dejé larga, pero... Cuando le pongan la tabla, nada mas le mocho el ras. Y ahí queda el pulpeluche. Bueno, pues así se queda. Okidoki camaradas, vamonos a la fuga. Para Youtube es de volada para el otro día. Vámonos. Bueno camaradas, pues ya... Nos trajeron la luz, ahora si miren. Pilas a morir y ya no hay problema. Ahora lo que... Vamos a proceder es a clavar todo lo que ya pusimos. Todo lo que ya está puesto. Y terminar acá. Donde quitamos esta cochinada. Aquí. Y quitar aquella y cancelar aquella ventana. Y ya más al rato a ver que nos ponen a hacer más cosas. Allá adentro creo, porque... Hay que preparar para el baño. Creo que hay que reforzarlo. Hay que hacer paredes, no sé. En realidad bien. Y mientras le estoy echando filo a la navaja del Multitool. Porque ya ven que estas navajas cuestan 9 dólares. Pero cada rato se... Se van. Y más cuando la usas este... Mucho. O no... Cuando estás cortando no le estás meneando. Y resulta que... Que se calentó la navaja y se quemó. Entonces ahí es donde ya valió. Y hay que comprar otra y otra. Y cuando tienes pues... Para estar compra y compra está bien. Pero hay veces que te toca una emergencia. Y no fuiste a comprar. Y le estás dando hasta con la que ni dientes tiene. Entonces yo encontré la solución. Me compré una lima como esta. Bueno, más bien me la compraron. Porque viene en un paquete de 3 limas diferentes. Fue la que usé para el... Para el video donde... Donde este... Le pone uno la orilla a la formaica. Entonces con esa yo le hago los dientes. Miren. Aquí yo le... Le hago los dientillos. Así. Le doy unas 5 pasadas. Y le doy otras 5. Y otras 5. Y así. Hasta que se ponen los dientes bien filosos y bien picudos. Y yo pensé que no iba a funcionar. Pero a la hora que la calé. Hasta corta mejor que la nueva. Entonces ya desde ahí he conservado las navajas viejas. Para seguirles dando. Esta miren como la hice. Esta es diferente. Aquí de este lado la usé para cortar du rock. Le hice dientes de este lado. Así como machetito. Y cortó pero al por peluche. Y de este lado le saqué filo nada más. Es cuando la uso para cortar el... El chiroc. Con este filo la corto. O la carpeta. Pero ya con filo. Pero para eso hay navajas. Nada más que uno a veces... Por lo que tienes a la mano más rápido. Y yo por eso lo tengo así hecho. Pero pues ahí está un consejito camaradas. Ahorita le voy a afilar. Porque a lo mejor lo ocupe tantito allá. Y ya quiero que esté listo. Nada más de agarrarlo y fuga. Y pues vámonos camaradas. Vamos a entrarle como unas viles balas. Ya teniendo todo listo. Filas cargadas para... Para que no nos detengan ni los moscos. Cochinos moscos. Y ahorita me lo voy a ejecutar. La perro. Órale. Usenle esto camarada. Porque ahorita hay mucho moscos. Bueno. Vamos a darle fuga. Vamos a darle fuga. Vamos. Vamos a darle fuga. Música Bueno camaradas, pues así es como quedan estas ventanitas, miren Nomás les falta su cooking, su pouring Y listas ya para Pero hace falta cambiar el aire, entonces Van a tardar un poquito ahí Que miren como está el aire de horrible Bueno, pues ahí quedó Miren Ahí está, que más quieren por 20 barros Ya nomás llevas aire ahí Y cuando le cambien el aire Ahí ya arriba ese Le tienen que poner una flashing Ahí arriba Para que el aire El agua del aire caiga en la flashing En el metal ese Y lo bote para la ventana y ya la ventana lo bota para afuera Pero ese ya le va a tocar al airero Ahí está Jugar de gas camaradas Otras más que pasaron a la historia O no Don Pedro Don Pedro Ahora lo que sigue Vamos a quitar todo eso Lo vamos a tirar a la fregada Y de ahí lo vamos a framear Y a tapar Porque esa ventana no la quiere la señora Entonces Continuemos con eso ¡Gracias! 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 Como pueden ver camaradas Ya Lo dejamos destruido ahora sí Ya quedó chido ¿Qué onda? ¿Ese dónde lo va a echar? Lo tiro por allá y no doy tantas vueltas ¿Será? Bueno pues ahí quedó camaradas Destruido el asunto Ahora lo vamos a framear Para dejarlo listo Para el aire Y para la insolación ¡Gracias! 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 Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno camaradas, pues ya se terminó eso, ya lo tapé de una vez porque como esa pared va a ir tapada no va a llevar ventana, lo vamos a dejar provisional así en lo que ponen el aire, hay que poner la la insolación y el chirroz, entonces eso va a estar así provisional, ahora ya nos vamos a dejar esto hasta aquí porque vamos a hacer algo ahí en ese baño pero en realidad no sé, no me han dicho bien qué es lo que le vamos a modificar o algo así, entonces vamos a tener que irnos a la fuga de gas a otro jale, vamos a ir a terminar este es como una añadición, es como si fuera un ded con el techo pero no lo quieren encerrado solo lo quieren el puro techo, entonces vamos a empezar eso pero eso no lo voy a grabar porque en esa casa no tengo, no tengo el permiso para grabar y como no he ido más que un ratito entonces no quiero dejar ese vídeo a medias, ya nada más voy a asegurar las, este, el trim de las ventanas que puse al principio y vamos a la fuga de gas, bueno camaradas nos vemos en otra cosa más que siga y vámonos Ricky, es Don Pedro, que vio Don Pedro, a ver donde está el oro guardado, oh yo pensé que había visto un fantasma y no para grabarlo de volada y mandárselo a Maussan, no porque esta parte de donde está el oro guardado, mmm valiente, vámonos 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 Vámonos